Sin duda, Carnage fue uno de los villanos más populares de los cómics durante los noventas. Estamos hablando de un asesino despiadado que, por azares del destino, obtuvo los poderes de un simbionte, lo cual lo convirtió en una amenaza tan grande que incluso obligó a Spider-Man a aliarse con su antiguo enemigo Venom para poder detenerlo. Esta alianza entre dos de los personajes más populares de la década recibió gran cobertura mediática y apareció tanto en cómics como en la serie animada e incluso en un videojuego de Super Nintendo, el cual nunca pude terminar. El punto aquí es que en los noventas Carnage parecía estar en todos lados. Era un villano que hizo click con la gente, ya que, como los grandes villanos, representaba perfectamente bien los miedos sociales que había en esa época. En este caso, Carnage le recordaba mucho a la gente cierto tipo de maldad antigua al mismo tiempo que representaba una amenaza mucho más reciente, una que tiene que ver con una crisis de salud de aquellos años. Bienvenido a Geek Beats, pequeñas dosis de cultura, vitamina geek para la mente. Hoy vamos a hablar de cómo es que Carnage representó el mayor miedo de los noventas. Antes de comenzar relleno con el tema, te quiero hacer una pregunta. ¿Sabías que le puedes sacar mucho más jugo a tus suscripciones de Netflix, Disney Plus, HBO Max y otros servicios de streaming? Esto es si utilizas el VPN que tiene Kaspersky. Lo que el VPN de Kaspersky hace es que te permite acceder a servidores de alta velocidad alrededor del mundo al mismo tiempo que te deja navegar con privacidad protegiendo tus datos personales, lo cual te deja acceder al catálogo mundial de todos tus servicios de streaming para que puedas ver el contenido que no está disponible en tu país. Por poner un ejemplo, HBO Max estrena todas las películas de Warner en su plataforma el mismo día que en el cine. Aquí simplemente prendo el VPN, escojo el servidor y aquí ya puedo ver el catálogo de HBO Max de Estados Unidos, por ejemplo está la serie Titans, está Malignant que aquí en México apenas está en los cines y Cry Macho. Si quieres aprovechar al máximo tus suscripciones, te voy a dejar un link en la descripción con el 70% de descuento al comprar este VPN y un 10% extra todavía encima de este precio si usas mi código ELMONITOR. Entonces ya estamos hablando de un 80% de descuento y una sola cuenta te sirve para 5 dispositivos. Así que no puedes dejar pasar esta oportunidad. Ahora sí, vamos de lleno con el tema. A mediados de los 80 y principios de los 90, la compañía Marvel tomó una serie de decisiones que resultaron ser muy populares alrededor del personaje de Spider-Man. Primero, a través de un concurso, le dieron a Spidey su icónico traje negro durante el evento de Secret Wars. Después se revelaría que este traje en realidad era un simbionte que eventualmente se uniría con Eddie Brock, un reportero que culpaba a Spider-Man de sus recientes desgracias, formando así al personaje de Venom. Venom fue un éxito inmediato con los fans. No solo porque visualmente era muy atractivo ya que conservaba esta estética del traje negro, sino porque se sentía como alguien que verdaderamente podía derrotar a Spider-Man. Al haber estado unido anteriormente con Spider-Man, Venom conocía a su rival a la perfección, conocía sus miedos, sus debilidades, sus estrategias, tenían los mismos poderes, mayor fuerza y, sobre todo, no podía ser detectado por el sentido arácnido de Peter, lo cual siempre le daba una ventaja sobre él. Sin embargo, la idea original del creador de Venom, David Michelini, era matar al personaje unos ejemplares después y hacer que otra persona tomara el simbionte, a lo cual Marvel dijo... Marvel definitivamente no estaba dispuesto a matar un personaje que vendía tantos cómics en la cima de su popularidad, por lo que Michelini, entonces, decidió introducir lentamente y a través de varios cómics al personaje de Cletus Kasady, un asesino serial que eventualmente se convertiría en el villano Carnage. Aquí lo difícil para Marvel supongo que fue hacer un personaje que deriva de Venom, pero que no se sintiera como un Venom 2, es decir, que fuera lo suficientemente diferente, pero que al mismo tiempo conservara algunos elementos que hicieron a Venom exitoso. El truco aquí estuvo en dos puntos, los recursos visuales que usaron para crear a Carnage y su sentido moral. Vamos a ver qué fue lo que hicieron en ambos puntos. Desde los primeros paneles de Cletus Kasady, en donde lo vemos compartir Zelda con Eddie Brock, podemos observar cómo Michelini enfatiza la diferencia ideológica que hay entre ambos personajes a través de estos diálogos en los que Brock le dice que él no mata a personas inocentes. Y es que Venom ciertamente era un villano en este punto de la historia y podía llegar a matar a personas con la intención de llegar hasta Spider-Man, quien es el verdadero objeto de su odio, pero únicamente causaba daño para lograr este objetivo. Cletus, por otro lado, no funcionaba de esta manera. Él parecía matar por puro placer o aburrimiento. De hecho, uno de sus primeros actos después de obtener sus poderes fue matar a una persona de manera aleatoria que buscó en la guía telefónica, ya que su nombre le sonaba estúpido, lo cual va de la mano perfectamente con lo que Michelini quería lograr. En sus palabras, mi intención era introducir un personaje similar a Venom, pero contrastante, que no tuviera ningún sentido de ética o del bien y el mal. Eso se convirtió en Carnage. Entonces Venom sí tenía un código moral torcido, pero lo tenía. Carnage, por el otro lado, no. Sin embargo, otro punto muy importante del éxito de Carnage y que lo aleja de otros personajes de maldad demoníaca como Joker fue su apariencia. Y para hablar de ella tenemos que entrar en el terreno de la iconografía. La iconografía es la disciplina que se encarga del estudio y análisis de imágenes y sus recursos simbólicos. En este caso, por ejemplo, si observamos a Carnage, podemos encontrar algunas similitudes entre el personaje y la manera en la que antiguos demonios eran representados en la Edad Media, particularmente si vemos las garras y los dientes del personaje. Esto se debe a que los demonios en esa época eran retratados de la manera más terrorífica posible, con cuerpos que supuestamente eran torcidos por el pecado y con elementos animales como, precisamente, garras, dientes, pezuñas y cuernos para enfatizar este elemento bestial en ellos. No solo eso, sino que algunas de estas características también vinculaban a estos demonios con figuras mitológicas más antiguas como los sátiros o el dios griego Pan, figuras que eran asociadas con elementos que eran considerados negativos como las religiones paganas y el libertinaje. Carnage entonces toma estos elementos prestados para enfatizar la maldad del personaje, pero creo que el punto más fuerte viene de la segunda inspiración visual de Carnage, me refiero a la sangre. Algo que hemos visto en otros videos es que los cómics de superhéroes tienen una tendencia a hablar de los miedos sociales y lo que consideramos relevante. Lo vemos a través de estas historias relacionadas con la radiación que surgieron después del lanzamiento de la bomba atómica, la desconfianza al gobierno que surgió después del ataque a las torres gemelas, incluso a través de productos cómicos como la caricatura noventera fenomenoide, en la que el misterioso internet era la fuente de los poderes de este personaje. En el caso de Carnage, uno de los mayores miedos del público estadounidense en ese entonces era la epidemia que se vivía alrededor del virus del VIH. Hoy en día ya no lo vemos así, pero en 1994 el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA por sus siglas, era tan peligroso que se convirtió en la causa número uno de muerte en Estados Unidos en personas de 25 a 44 años. Estas cifras hicieron que a principios de los noventas todo mundo estuviera hablando de este tema. Era algo que obviamente le preocupaba mucho a la población joven y fue tan grande que llegó a las páginas de los cómics. En una entrevista del 2018, el editor de Marvel de aquel entonces, Danny Fingeroth, habló de cómo es que utilizaron esta apariencia roja de Carnage para hacerlo lucir más peligroso al hacer que la gente relacionara al personaje con la sangre. En sus palabras, el hecho de que Carnage tuviera el color y la consistencia de la sangre, lo cual siempre era una marca de las películas de terror y fuera la manera en la que el VIH y otras enfermedades eran transmitidas, lo hicieron un producto de su época y le añadían un nivel de amenaza. En esta misma entrevista, Fingeroth también habló de cómo es que otros cómics de esa época, como aquellos relacionados con los X-Men y el virus Legacy, un virus del futuro que afectaba a la población mutante, también hicieron uso de este miedo social que se tenía alrededor del tema. Es la manera en la que los cómics se han comportado a lo largo de los años. Ya con todo esto podemos entender por qué Carnage tuvo tanto éxito en su momento. Fue un personaje que derivó de una serie de decisiones muy populares entre los fans de Marvel, como el traje negro de Spider-Man y el personaje de Venom, y que mezcló algunos recursos iconográficos antiguos y de esa época para convertirlo en todo un fenómeno cultural noventero. Sin embargo, también es posible que el uso de estos recursos tan específicos de esta época sean, en parte, responsables de que Carnage no volviera a tener el mismo éxito como otros personajes en otras décadas. Él usualmente es recordado por sus primeros cómics en los que vimos esta épica alianza entre Venom y Spider-Man o por su saga de Maximum Carnage, pero realmente no tiene muchas otras historias que sean usualmente recordadas. ¿Podrá este personaje entonces renovarse y encontrar un público nuevo a través de la película Venom Carnage liberado, en donde es interpretado por Woody Harrelson? Supongo que será cuestión de ver, pero por lo mientras, no cabe duda de que Carnage es un villano que representa a los noventas a la perfección. Si quieres saber más acerca de los tipos de maldad filosófica y cómo es que Carnage representa la maldad demoníaca, te dejo este video en el que hablo del tema. También te dejo otro en el que hablo acerca de la filosofía de Spider-Man. Si llegaste hasta aquí, seguro te van a gustar. Eso es todo por hoy, yo soy Gou y sigue viendo Más Allá de lo Evidente.